Era la vida de perdón, de tu cariño que yo tenía Se fue haciendo desacido, como tu amor en el de un día A la playa al fin, pero volveré, porque yo sabí Que nunca jamás podré ser infeliz, sin tus alegrías Me recordarás, de mi soledad, y en el río aquel Que quedó sin luz, con amor feliz, que ya eres mío Sí, sí, sí Se fue haciendo desacido, como tu amor en el río un día A la playa al fin, pero volveré, porque yo sabí Que nunca jamás podré ser infeliz, sin tus alegrías Te recordarás, de mi soledad, y en el río aquel Que quedó sin luz, con amor feliz, que ya eres mío Cuando me emprendí, que ya no era mío Ya, 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 ese es el sabor de la música norteña Éxitos, éxitos norteños Grabaciones de Conjunto Honorables de Río Rebelde Atendiendo